Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 en este elemento de otro control shift yendo de a control shift yendo 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 y 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 es 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 y 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 Donde entonces le damos si les digo lo que tenemos que ver el 880 o dirige que es le damos a uno de los 580 y si le damos a un lado pues nos damos a uno de los 580 En cuanto a media, vamos a ver el grid system Y y y Y y y y y y 3 y 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 ¿Qué es lo que se dice? la parte también en la parte de la parte de la parte de la parte es ok mi 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 si las mi 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 si ma en este caso, el margen de la paredes el color de la paredes la paredes de la paredes el color de la paredes y 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 Now, we need to work on the grid system. Ahora, vamos a hacer un nuevo. Entonces, vamos a hacer un nuevo, al que hay un nuevo, al que hay un nuevo, y luego el nuevo nuevo nuevo, y luego el nuevo 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 nuevo. Ahora, vamos a hacer un nuevo nuevo. Ahora vamos a hacer un nuevo. Hemos dicho que no hay no hay algo que tiene que ver. Hemos dicho que no hay algo como 3, por ejemplo, como si hablo de 3, por ejemplo, Esto es todo lo que pasa en el grito. Como ves en el grito, te ves en el grito y te ves en el grito. Si te ves en el grito, te ves en el grito. la Este celebramos el periodo de la TGI. Concentrarse sobre subvenciones por valor. Esta es esta es el idea que sigue siendo R.. Si su 이거는 es guerra, dice esa es R.. y este cuál es la palabra, tenemos el nombre de esta base. где proceder de la crisis, entonces tenemos la crisis. ahora te buscan el error y el error. con la explicación que el error es la crisis. Si el error de la crisis, se quedan en el error. puedo dar todo el error. y 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 te dar la cada vez que puedes ver ahora nos vamos a ver ahora me voy a decir un texto de la columna se le dice la columna la columna la columna la columna Aquí hay unoto. Ahora vemos que el colomb se輪. ietystas como es igual que es igual que el colomb, pero el colomb se la derecha. Se quiere decir que usted se le dice como el colomb. Y si no se recibe, no se lo dice que el colomb es igual que el colomb, es 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 con el la 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 flex ref . . . Esperamos, si nos dice adverte, Ata. Si nos estamos interesados, de hecho, no todo hagasse, pero no todo estáando o no. No hay de que haya sido. No haya de que haya sido. Solo tiene que ser responsable. Está bien, está bien. Él está. Si la mesa no hay. Entonces vamos a ver Sí, si neste, lo hacen de mi lista de mi lista, por un lado, lo tienen que ver si se estábriendo aprendizaje o lo que es difícil, no entiendo nada que uniforme se de ver con los clientes. Como vemos la lista de mi lista de mi lista, lo que puedes ver sobre esta lista, Vamos ver a igualmente, Aquí tenemos la lista de cuatro flex boxers. Si, nosotros hay una reserva, la 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 y 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 ¿Le has limpiado a usted? ¿Quieres probar? ¿Qué haces a alguien por favor? ¡A usted me lo sees! ¿Lo haces? ¿Por favor que usted esté en la esta dirección? ¿Puedes probar? Cabezado a usted. ¿Qué haces a usted? y 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